Primero los puercos Primero bailando tú Uya, uya a mi malito Bríncale, bríncale otro poquito Para que te ganes un tamalito Para que te ganes un tamalito Uya, uya a mi malito Bríncale, bríncale otro poquito Para que te ganes un tamalito Para que te ganes un tamalito Y los hernados ya se vaciaron Porque la nana la pelea es cara Uya, uya a mi malito Bríncale, bríncale otro poquito Para que te ganes un tamalito Para que te ganes un tamalito En la barranca de nuestros botes Uya, uya a mi malito Bríncale, bríncale otro poquito Para que te ganes un tamalito Para que te ganes un tamalito Se hace chiquito, se hace bandote Como el beso de un tamalito Uya, uya a mi malito Bríncale, bríncale otro poquito Para que te ganes un tamalito Para que te ganes un tamalito Bríncale, bríncale, bríncale otro poquito Y así lo bailan En la escalita la bella Con el impacto de la cumbia Uya, uya a mi malito Bríncale, bríncale otro poquito Para que te ganes un tamalito Para que te ganes un tamalito Sale la guapa y sale la fea Sale el borrego con su azalea Uya, uya a mi malito Bríncale, bríncale otro poquito Para que te ganes un tamalito 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 Ya los enanos ya se mojaron, porque a la nana la pelicaron Oya, oya, animalito, víncale, víncale otro poquito Para que te ganes tu tamborito, para que te ganes tu payasito Y hasta el año venidero, si yo me toco esta vida, si yo, yo hasta la muero Gracias por ver el video